Para resolver una ecuación cuadrática, primero tenemos que ver que aquí está el igual a cero y que por acá esté factorizado. El igual a cero ya está, ahora vamos a factorizar. Como en estos dos términos se repite la variable x, entonces factorizamos ese x. Acá, si saco el x, ¿qué queda? Queda un 7 y queda otro x porque era x al cuadrado, ¿verdad? Ahora, se comprueba x por x, aquí está, baja el más, ahora acá está el x y como lo saqué afuera queda un 1. Se comprueba porque x por 1 es x, baja el igual a cero y siempre que una multiplicación esté igualado a un cero significa que o este factor o este factor es cero. De acá sale la primera respuesta, x igual a cero y la otra respuesta, acá se pone o, la otra respuesta sale de lo que está dentro del paréntesis. También lo igualamos a cero y para resolverlo, acá dejamos los que tengan x, o sea 7x, más 1 pasa para este otro lado y cambia de signo, ahora es menos 1. Siempre los que están con más o con menos cambian de signo. Ahora, acá, el que multiplica siempre pasa a dividir, solo se traslada a la parte de abajo. Y listo, aquí hay una respuesta y aquí hay otra respuesta.